Vamos a estar ensayando cada una de estas canciones y esta también es el disco sobre el amor de los pobres dice así ¡Viva la hora! ¡Viva la hora! ¡Viva la hora! ¡Viva la tierra! ¡Viva la hora! 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 No sé siempre y también en mi vida, no quieras que te vayas, te voy a hacerlo ya. Caminando, caminando, no solo me dejo mis perros y mis pasos, le doy la muerte en tus manos y al rastro. Dilemos la tierra primera, y ya lo he hecho siempre en este inverno, no solo me dejo a todos los ojos, los que hoy estoy dejando en este lugar. Dilemos la tierra primera, y ya lo he hecho siempre en este lugar, y ya lo he hecho siempre en este lugar. Dilemos la tierra primera, y ya lo he hecho siempre en este lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!